La Unión Patriótica de Cuba Un Radio PEF de onda corta, ruso. A los 12 años. Yo vengo de una familia que ha sufrido mucho con la dictadura. Mi abuelo materno vino de España en 1937 viviendo a Francisco Franco a la dictadura de Franco. Era un pobre campesino de Galicia, la región de Vigo y sin él quererlo estaba del lado republicano, pero que era lo más correcto. No estaba en la facción más al comunismo, pero estaba en el bando republicano. Llega a Cuba y trabajó muchísimo. Se esforzó cantidad y compró algunas hectáreas de tierra, nada de caballería, nada de mucha tierra, pequeñas porciones de tierra. Montó una tienda donde vendía diferentes productos. Y la familia iba viviendo con eso. Y mi abuelo era autodidacta. Mi abuelo se hizo anticomunista con la revista Selecciones. Y terminó alzándose contra Batista en el segundo frente, porque ayudaba con alimentos y armas que compraba de sus recursos al ejército rebelde. Y un buen día, unos guajeros le dieron, Gallego, piérdete que vienen los guardias a matarte. Y por unos minutos logró escapar y se alzó. Él no tenía en mente alzarse, se alzó lo que ayudaba. Lo convencieron de que se estaba luchando por devolverle a Cuba la constitución del 40 y a él le parecía que era muy bien, que estaba muy buena esa constitución y que podía devolverse a Cuba un ambiente democrático. Y terminó alzado. Y cuando Fidel Castro declara que esto era comunista, mi abuelo se enfermó de tal manera que eso, la tristeza, lo fue matando y murió mucho más pronto de lo que quizás hubiese muerto sin esa traición de Fidel Castro a la revolución y al pueblo cubano. Y cuando venían de enterrar a mi abuelo, una hora después de llegar todos del cementerio, 25 horas después de que se descubriese su muerte, murió mi abuela de un infarto. Y eso marcó a... Esto me pone un poco triste esta parte porque es la parte más dura que ha habido la familia. Y yo oí a mi madre siempre lamentándose de que todos nuestros problemas tenían que ver con el sistema. Pero mi madre solo lo decía de la puerta para adentro y bajito. Para afuera. Tenía un temor tremendo. Y no sé si es porque no soy muy bueno razonando lo que me conviene o no me conviene. Yo de muchacho me ponía a decir lo que decía mi madre y mi padre de la puerta para adentro. Mi padre terminó alzado también, sin ser del área donde era mi madre. Mi padre vivía en el Canegi y Fran País lo involucró en el movimiento 26 de Bolívar y después terminó en la columna 9 de Gubermato, Antonio Vitera. Entonces mi padre también sufrió lo que pasó con Gubermato y 21 crees oficiales de la columna. Y entonces el discurso era constante en contra de Raymond de la puerta para adentro. De la puerta para adentro, para afuera no. Y yo era el que lo transmitía al niño. Yo era el que decía de la puerta para afuera lo que ellos decían de la puerta para adentro. Y a cada rato estaba en tremendo lío y en varias ocasiones amenazaron que me iban a mandar por una prisión de menores. Y entonces mi padre con una habilidad histriónica tremenda me echaban una descarga en público tremenda. Yo no sé de dónde este muchacho saca esas cosas. Yo no sé. Y se comprometían que yo no iba a volverlo a decir. Pasaba un tiempo que es verdad que no lo decía, pero de momento me salía algo. Y a los 12 años, ya desde los 12 años, empecé a cambiar. Mi madre no quería porque decía que le iba a romper el radio y no iba a poder oír la novela. En los radios BEF hay que tener buena fuerza física para cambiarlo de banda. Yo buscaba Onda Corta y me ponía a buscar emisoras. Era calladito en el cuarto y casi siempre oculto de mi madre. Y empecé oyendo emisoras como La Boa, Radio Francia Internacional, Radio Netherlands, Radio Europa Libre. Es decir, transmisiones de Radio Europa Libre por otras emisoras generalmente europeas. Y empecé a conocer un poco de política. Y no sé, algo me dijo, oye, qué interesante es esto. Esto es lo que más te gusta, tío, José Ángel. Así que hoy Radio de Onda Corta. Luego vino en el 85 Radio Martí. Y yo creo que a los 5 o 6 días de estar saliendo al aire, yo lo descubrí. Yo no sabía que había salido, de momento vi aquello. Y qué interesante. Y desde esa vez, estoy oyendo Radio Martí. Bueno, solo se interrumpió con la presión. Porque hasta en el servicio militar me la arreglaba y lo escuchaba. Entonces, eso me fue formando en lo político, las revistas, los libros. Luego fui conociendo ya de joven a personas en Palma Soriano, que eran mis pueblos más cercanos. Yo nací, me crié en el campo. Que tenían muchos libros ocultos que el régimen había eliminado hasta donde pudo. La gran estafa de Eudócio Rabini, el rey de León en la Granja de Orwell. Y otras muchas literaturas. Larguísima la lista. Y eso me fue convenciendo de que esto era lo que más me interesaba y gustaba. Y que debía desarrollarlo en Cuba. Y que para desarrollarlo debidamente había que ponerle fin al régimen. Y en eso estaba. La última evaluación, ¿no? De la cantidad de activistas que teníamos en Cuba. Desde los que están en la vanguardia, enfrentándose a la represión constantemente, hasta los que realizan labores ya más discretas y muchas veces anónimas, estamos hablando de 3.100, 3.200. Esa es la última evaluación, el último, vamos, censo que hicimos. La mayoría está en la provincia de Santiago de Cuba, donde tenemos más de 1.200 activistas. En este momento Santiago de Cuba posiblemente esté entre los 1.400 y 1.500, porque el crecimiento mayor también ocurre en Santiago de Cuba. Las provincias restantes son las provincias de Guantánamo, las Tunas, en el orden en que lo voy diciendo. Luego entonces La Habana. Eso tiene que ver con nuestro discurso, con lo que movemos, con lo que transmitimos a la población, con los vídeos, películas, materiales que producimos. Otra anécdota, me obligas a otra anécdota. En prisión una vez alguien me dijo, oye, político, ustedes están locos. Un solo golondrino no compone verano. Y mi respuesta fue, me dio bastante duro, la respuesta tenía que ser la más fuerte posible. Le dije, mira, lamento tener que decirte que siento lástima que tu mentalidad sea la de un golondrino. La mía es un tigre y un tigre en una selva rube y hace temblar a muchos animales, incluyendo a ratas vestidas de verde olivo. Esa respuesta mía. Por ejemplo, es lo que primero motivaba risa entre todos los presos. Y segundo, les tocaba muy de cerca. Nadie quiere, es decir, a nadie que le demuestre que está asumiendo una postura cobarde, indigna, cuando se lo pone claro delante de él, cuando se ve en ese espejo, o hace algo por salirse de esa posición. Pero mientras todo el mundo le está diciendo, eso es lo mejor, vivir tranquilo, callado, aguantando, sumiso, pues se convierte eso en moda. Nosotros tratamos de cambiar la moda, de someterse dócilmente por la moda, de rebelarse dignamente. Labor valiente en las calles. Segundo, el trabajo constante en lo social. El ancianito no tiene que comer, hay que identificar quiénes son las personas con mayores problemas en nuestros barrios. Y hay que demostrar, primero, porque debe ser una cuestión humanitaria, que debe estar en la mente y en el corazón de nuestra gente. Y segundo, es una labor también política con la que le decimos a esos vecinos. El régimen que dijo que vino o que tomó el poder para venir a beneficiar a los más humildes, precisamente ha convertido a personas, es decir, ha hecho, ha fabricado el mayor número de humildes de miserables en Cuba. Alguien dijo en la Unión Soviética, los soviets quieren tanto a los pobres que los fabrican por montones. No, eso es una triste realidad. Entonces, le estamos demostrando a los vecinos, incluso eso ha influido tanto sobre la misma fuerza represiva, que cuando le han ordenado atacar una actividad infantil y robarse los juguetes, los caramelos, los dulces de los niños, varios han dicho, pero eso es lo que hay que hacer, porque tiene eso de malo. Testimonio de cómo se han sentido de mal ante esas órdenes que le obligan a interrumpir una actividad infantil. Entonces, activismo firme y valiente, activismo social y divulgación inteligente, porque si hace lo primero y no hace lo segundo y lo tercero, de poco nos sirve. Si hace lo segundo y lo tercero, pero no hace lo primero, o si intenta lo segundo y lo tercero y no hace lo primero, el régimen no te lo va a dejar hacer porque con dos guardias te paraliza el barrio. Cuando hemos tenido actividades en plena calle, nos rodean todo el barrio y nos pasan con las patrullas en actitud de intimidar y la gente de los vecinos hasta le chifla, se burlan de ellos, porque les van perdiendo el miedo. Un pueblo que durante tantos años solo ha recibido la información que su opresor quiere que le llegue, no puede ver las cosas como lo puede ver una persona libre de acá de Miami, que puede leer cuantos periódicos quiera y ver cuanta televisión le parezca. Allí las personas tienen una concepción del mundo y de Cuba misma muy diferente a la que pueda tener cualquier persona en el mundo. En La Habana es donde más personas informadas hay porque hay muchísimas personas que ven Mega TV, América TV, Univision, Telemundo, por las antenas estas, los cables estos ilegales. El resto de La Habana, del fuera de La Habana, eso no se ve. Por eso nuestra intención de siempre estar multiplicando la cantidad de discos que repartimos a la población. Pero, en honor a la verdad, hay lugares como Santiago de Cuba, Palma Soriano, donde la gente está tan más informada aquí en La Habana porque tenemos más discos en manos de la población toda la semana que la cantidad de personas que pueden ver televisión satelital o televisión por cable en La Habana. Hay mucho que hacer en ese campo porque no puedo evaluar el porciento como se puede evaluar aquí con una buena pizarra electrónica de personas a que le llega eso. Sabemos, podemos evaluar la cantidad de personas que informamos nosotros principalmente en el oriente. Para el centro de occidente el número de discos y de material impreso que enviamos es mucho más reducido. Nosotros usamos el 80% de nuestros materiales en las cinco provincias orientales y de ese 80% usamos el 50% en la provincia de Santiago de Cuba. De ahí que estamos completamente seguros que ese nivel de información que le damos a los santiagueros, a provincias de Santiago de Cuba, es el que nos permite que solo en Santiago de Cuba la OMPACO y no solo la OMPACO, cualquier organización opositora puede hacer las movilizaciones que hacemos nosotros dentro de la provincia de Santiago de Cuba. ¿Cuántos videos, cuántos al mes, a la semana? Eso depende de la cantidad que nos lleguen desde acá o de la cantidad de donaciones o recursos que tengamos. Pero hemos mantenido meses con 10.000 discos reproducidos. Hemos bajado en muchas ocasiones a 8.000, 7.000, 5.000, pero nunca hemos producido menos de 3.000 o 4.000 al mes. Que es un número aún muy bajo para una población de más de 10 millones de habitantes, no por toda la isla. Hay momentos en que incluso hemos recibido muchísimos discos con la programación de TV Martí, más lo que nosotros vamos comprando constantemente, y los unimos o los repartimos a la misma vez, los dos discos juntos, la programación de TV Martí, para que tenga dos o tres materiales nuestros, pero tiene mucha información de otras organizaciones o de cuestiones de acá del exilio, que nos parece que es muy importante que la población lo reciba. ¿Y el nuevo Herald, cómo circula? El nuevo Herald tiene varias vías de llegarle a mucha gente. Una es que la Embajada de Estados Unidos hace un compendio de información de varios medios, y siempre hay información del nuevo Herald, el de Diario de Cuba, de 14 y medio, de Martín Noticias y de otras agencias. La intención fundamental a la hora de informar a la población es de decirle que hay derechos y libertades fundamentales sin los cuales ninguna persona puede alcanzar verdaderamente la felicidad. No pueden hacer su proyecto de vida, no pueden vivir con dignidad. Y segundo, les informamos también, no solo para que sepan qué es lo que se están perdiendo, qué es lo que no tienen y debían tener, qué es lo que el régimen les está pisoteando, les informamos también para que sepan cómo alcanzarlo. Y los cubanos no somos cobardes. Lo que el régimen ha sido muy hábil en desinformar, en manipular a la población y decirle, no tienes opción, aquí hay solo dos opciones. O me obedece sumisamente o te vas al país en una lancha o te vas para el Ecuador o inventas cualquier cosa, pero aquí no hay otra opción. Entonces nosotros les decimos con toda esta información, si hay una opción que es la mejor de todas. Es tener en Cuba los derechos y libertades que muchísimos cubanos van a buscar a otras tierras, a hacer de nuestra nación una nación no solamente libre, sino próspera y justa, como hay otras tierras en el planeta.